Hay situaciones difíciles, no solamente en nuestro país, sino fuera del país. Hay realidades, como son los aumentos de los precios del petróleo, que afectan a nuestra economía de distintas formas. Y obviamente eso implica que un paquete que vino de una forma sorpresiva tenga que mirarse con mucho cuidado y tenga que ponderarse y entender cuáles son sus efectos, porque no podemos y ni deberíamos arriesgarnos realmente a hacernos más ineficientes y a que realmente cada vez la situación para las empresas y para los consumidores sea más difícil. Debe de ponderarse debidamente y ver las medidas con calma para ver cómo afectan. Claro que obviamente tenemos que pensar en racionalidad del gasto, en un gasto mucho más ponderado, acorde a lo que realmente debe ser y que sea eficiente, que sea efectivo, para que esa calidad de ese gasto además esté debidamente dirigido allí donde más se necesita. Podría subir la tasa de interés del paquete fiscal. Evidentemente si sube la tasa de interés, eso afecta el dinamismo de la economía, hay menos inversión y si eso se da, se ha subido la tasa de interés, al menos comercio internacional y podría afectarlo, evidentemente, que podría afectarlo en medida que suba la tasa de interés. El paquete fiscal va a ser negociado, no necesariamente se va a aprobar como está, como fue diseñado, porque hay negociaciones ya que se están dando con todos los sectores de la población. Sí, sí, sobre todo que se negocie, por ejemplo, lo que tiene que ver con la banca. El 1% de los activos de la banca yo creo que tiene que ser negociado con el sector financiero, porque podría llevar a situaciones de aumento significativo de la tasa de interés, para ello restituir las utilidades que el impuesto le quitaría. Gracias.